Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión como podéis ver estamos otra vez en Modern Warfare 3 para explicar un par de cositas, ya es la tercera vez que grabo el vídeo porque se me olvidan todas las palabras que tengo que decir y en primer lugar lo que os quería comentar era lo que pasó la semana pasada la semana pasada como podéis, como pudisteis apreciar lo dije en un par de ocasiones que hice un calendario, en ese calendario pues subía los vídeos de 9, o sea 4, 9, cosas así todos los días no dio los resultados que yo quería, muy poca gente dio esos vídeos que hice y parece ser que obviamente debería tener como un control más, es decir, subo un día sí, un día no, un día sí, un día no para que vosotros pues tengáis tiempo de ver los vídeos o al menos a mi me dé tiempo de ver que estáis viendo los vídeos porque a mi por ejemplo me duele cada vez que no veis los vídeos pero también tenía yo un pequeño problema y era que me gusta, me gusta hacer vídeos, me encanta y durante la semana pasada lo pasé bastante, bastante mal en otras palabras siempre quería grabar no podía porque ya tenía los vídeos preparados para esa semana y creo que solamente en ocasiones de emergencias cuando voy a hacer esos vídeos no quiero tener tanto tiempo libre me aburro bastante, no tengo nada que hacer, me puse hasta a jugar al LoL y eso que el LoL pues a ver, en general el LoL no me aburre tanto pero pues sí, sí, sí me aburre, sí, sí me aburre porque siempre era lo mismo y nunca llegaba a conseguir nada y además que siempre te van a venir los típicos vaciletas que lo peor de todo es cuando esos vaciletas son amigos tuyos que es lo que más te jode bueno, estuve leyendo otros comentarios en los cuales me decían que subiera Pokémon Noodlocker que era el Pokémon en el cual pues mueren tus Pokémon también otro me decían que subiera el LoL con mis suscriptores pero tenéis que tener en cuenta que no puedo subir vídeos con mis suscriptores debido a que la mayoría creo que la inmensa mayoría no son ni siquiera de... de aquí, no son... de E-West, ¿no? entonces no podría subir con ellos y sería totalmente injusto para mis suscriptores y además si me pedís, pues... pásate, ¿no? y yo diría, no, porque vosotros me conocéis sabéis de sobra que si tengo una mala conexión me pongo en plan Rage Kid y eso a mí pues no me hace mucha gracia no me gusta para nada hacer esas cosas y quisiera de verdad que eso lo entendierais sé que no sois tontos que la mayoría de vosotros siempre me habéis entendido que siempre tengo esa seguridad de que vosotros me vais a escuchar vais a entender todo lo que yo digo y bueno, chicos la verdad es que... como noté muy pocos resultados pues voy a tener que hacer lo que me pide el público y el público me pide o LOL o Pokémon Nuzlocke así que lo más seguro es que vaya más bien a por el LOL ¿vale? porque Pokémon Nuzlocke tú sabes de sobra que siempre, siempre, siempre se te va a joder algún Pokémon y yo paso de perderlo sé que algunos de vosotros me habéis dicho que esos Pokémon no se pierden y otros sí me lo habéis dicho que esos Pokémon mueren del todo así que no... no me quiero arriesgar mucho y ya sabéis que siempre soy de hacer series largas y tampoco es cuestión de hacerlo tan larga debido a... a... que no lo vais a ver, ¿no? es en plan me lo curro durante 20-40 minutos para que después no veáis el vídeo entonces a mí yo... a mí me duele, ¿no? es en plan me lo curro durante 20 minutos para que vosotros lo queráis ver y al final no lo veis y a mí eso, pues... jode, ¿no? me jode un poco pero es normal, ¿no? o sea, no vas a perder 20 minutos de tu vida por seguramente un contenido que a lo mejor no te gusta ni te va ni te viene entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que vamos a hacer va a ser... voy a intentar hacer alguna serie pues más chiquitita que no dure tanto muchos de vosotros me habéis dicho que 15 minutos está bien otros me habéis dicho que si es más largo mucho mejor no puedo contentar a todo el mundo soy solamente una persona este es mi canal y no es que yo diga es mi canal voy a subir lo que a mí me dé la gana no es mi canal vosotros lo habéis hecho lo habéis construido vosotros mismos estamos muy cómodos estamos muy bien tal como estamos pero hay que hacer ya algunos cambios en plan tío deberías hacer por lo menos 15 minutos o algo así o más bajo a ser posible no a no ser seguramente si a alguno de vosotros le parece interesante alguna parte cuando se acabe me vais a decir que vuelva otra vez a los vídeos de 15 minutos 10 minutos lo que sea voy a intentar mejorar todo lo que pueda en ese sentido pero que no os metáis presión ni que no me metáis presión ni nada de eso es jodido ¿no? es jodido que que no se acepten los vídeos pero hay que tener también en cuenta un montón de cosas en general voy a intentar hacer las series más cortas Skyrim sigue en pie Raz su rival también sigue en pie y ya sabéis que lo que también va a seguir en pie bueno lo que va a seguir en pie no lo que se va a levantar ahora mismo en este canal va a ser el el LOL el LOL que hay gente a la que no le va a gustar pero voy a subir LOL voy a poner cosas de cachondeo voy a poner muchas cosas y espero que muchos de vosotros estéis de acuerdo conmigo dadle a like y comentadlo si queréis dejad vuestros nombres de usuario abajo para que yo os pueda agregar si estáis en el LOL y soy de West y por lo demás ya veremos lo de Pokémon Nudoke pues bueno chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado dadle a like favoritos comentad suscribiros si no lo estáis y si compartís este vídeo saléis felices a un pequeño cazador venga hasta luego hasta luego